Un placer a la banda que hoy nos están acompañando en esta noche superficial, continuamos, las cumbias clasca locas Cumbia Baja la baraja, vamos a bailar ese bonito tema, una cumbia clasca loca Y que se motive la banda padre, la banda motivada, la banda alucinada Y se para resolver, ese gocú, ayocote, hasta que en Nueva York, saca la mona ese Como se motiva y toda la bandota, así se motiva y toda la bandota ¡Excelo! Como dices, para la hermosa, ojitos, Nasa Ya está llegando la transmisión, sí señor, esa noche Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Mi compadre Chifu, Don Osborne de Zacatero Se llama y se titula, La Negra Zaramuya Ahí se para, la hermosa, ojitos, NSA Ya está viniendo la transmisión, escúchalo Del cielo que hay un enano, con un pañuelo en la mano Diciendo iris, cuando te amo Eso lo dice mi compadre el gato Siempre dice que Bobo y el payaso Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Perla, eres la niña más hermosa Que amo, con mucho, 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 mucho amor El pequeño boy, el pequeño boy Y toda la bandota ¡Excelo! ¿Cómo dices? ¡Vamos a la! Ya puedes pasar lista Ya estamos llegando Y escuchando La transmisión A sonido payaso La famosísima Maris Princesitas coquetas Para el coqueto Y toda la bandota Y toda la bandota Esas coquetas Y toda la bandota ¡Venga esa voz! ¡Órale! Cumbia Ahí está por mi esposa Leti Con mucho, 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 mucho amor ¡Escúchalo! ¡Órale! Cumbia Faustera Esa noche Para Discos Zubburi Don Luquita la Bella Discos Zubburi Don Luquita la Bella ¿Cómo dices? Bandas Unidas Organización Italcanzables Peques Junior Rimbos Forever Niños Malditos Malditos Ángeles Del Infierno Malandrosos Menitas 18 Chicos Maldorbo Santaneros Secos 13 Matos Locos Menitas Quimbú Como dices Para el Tamara Y Somor Monse Y para el Pato Para Chalo Para Bebé Para Medianda Para el Coreano Y toda la bandota Que en esa noche Los están acompañando Sí señor Continuamos adelante Con todos y con ustedes Fondo musical Para toda la banda Que pues hoy Los están acompañando Sí señor Continuamos En esa noche Fondo musical Continuamos Continuamos See you I'm sorry I'm sorry ¡Suscríbete al canal!